Un gesto de buena voluntad, de compromiso, pero sobre todo respeto absoluto a lo que se decida este 27 de enero. Llamado que toma relevancia en voz de los alcaldes de Tacna y Arica, se comprometieron a acatar el fallo de la Corte Internacional de Justicia de la Haya y contribuir en el fortalecimiento de los lazos de amistad entre ambos países, sobre todo después de la decisión del tribunal. Lo que queremos hacer es que los alcaldes se desintegraron más, después de que se dé el resultado, estemos más unidos, más integrados. Las autoridades restaron importancia en las voces que llegaron del vecino del sur, que proponían un plebiscito tras el fallo. Son opiniones respetables, pero tan minoritarias que carecen de importancia en el manejo de la situación. La declaración conjunta detalla un compromiso de impulsar la integración cultural, comercial y turística.